Bien, hola, ¿qué tal Madridistas? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar esta noticia con The Champs, el senador francés, después de lo que ocurrió con Mbappé esta semana, esa pillada en Suecia, que dijeron que era una fiesta, luego se descubrió que era una cena, una cena que el marido le dio unos días de permiso para estar fuera, así que nada raro, ¿no? Lo que pasa es que en Francia, claro, estaban ahí enfadados con él, porque en eso fue a la selección francesa, cuando físicamente no estaba, parece del todo mal, pero al final el Madrid es el que paga, físicamente tampoco está del todo bien, así que no sé, esta gente está exagerando. Y The Champs ha dicho esto, ha hablado con Kylian, tiene un problema que no es grave, pero que requiere cuidados para que se recupere bien, no estoy aquí para correr riesgos, así que un poco defendiendo a Kylian, que Kylian está en un programa específico con su club, el Real Madrid, y no sé cuál es realmente ese programa, pero vamos, él me ha dicho que está poco a poco recuperándose, y yo le creo, vamos, es un poquito lo que ha dado a entender, y ya está, al final es que Francia tampoco se puede poner muy pesado con Mbappé, porque es que es un partido de la National League, no es algo importante, vino de una lesión antes de tiempo, no sé, si fuera algo importante, vale, pero esto me parece que exageran bastante, no sé, tranquilidad, pero joder, si van a estar así, van a ser más pesados que cualquier otra persona, ¿eh? Esto francés o con Mbappé, tranquilidad, tranquilidad, hombre.